Aquí de Cal Morrison, estaba hablando acerca de los carros eléctricos, por supuesto, aquí tengo a mi amigo Charlie, Charlie Sánchez, que tiene una compañía que vende estos productos eléctricos, son carros, son carros grandes, patinetas, motores, ¿qué es lo que tú tienes Charlie? Mira, nosotros somos cero emisión RD y somos una de las primeras empresas que se ha dedicado a la importación de autos eléctricos y la masificación de los autos eléctricos en el país, además yo soy presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica en el país también, de la cual habemos unas siete empresas que dirigimos la asociación y realmente hemos hecho un esfuerzo importante para masificar la movilidad eléctrica, el año pasado para esta fecha teníamos en el país alrededor de 60 autos eléctricos y hoy día tenemos alrededor de mil autos eléctricos Una pregunta Charlie, cuando estamos hablando de autos eléctricos, estamos hablando de carros grandes, confortables, con todo lo que puede tener un vehículo Claro, nosotros tenemos desde los Tesla Model X hasta los Chevrolet Bolt, que te dan una autonomía, en el caso del Chevrolet Bolt te da 400 kilómetros por carga y la Tesla Model X te da 500 kilómetros por carga Tenemos Tesla Model X, que son vehículos de alta gama, que te dan también 500 kilómetros por carga y tú lo cargas en tu casa con 110 o con 220 voltios Entonces, son tecnologías muy confiables, muy amigables al medio ambiente y realmente la población dominicana ha entendido la importancia de la movilidad eléctrica y lo ha asumido Y ya tú puedes ver en cualquier esquina de República Dominicana autos eléctricos de diferentes marcas ¿El Model X de Tesla es el de más alta gama de ellos? Sí, la Model X es la de más... Corre muchísimo Bueno, de hecho, esa guagua nosotros la hemos llevado a hacer pruebas de velocidad en el autódromo, en la media milla Sonics y realmente... ¿Cuál es la Model X? La que tiene la Falcon Wings No sé si la apretaron y la tenía alguien, creo que la vi en el típico Ah, bueno, sí, era yo Yo salí a averiguar, porque yo vi esa guagua en un parqueo en Miami y yo quería verla de cerca Y salí a preguntar, ¿qué anda esa guagua? Y no supieron decir Mira, realmente la movilidad eléctrica es una gran ayuda para la población dominicana ¿Por qué? Porque los costos del combustible incentivan la movilidad eléctrica Porque cualquier persona que cambia su vehículo de combustión a un vehículo eléctrico Tendrá una economía de alrededor de un 85% sobre sus gastos Es decir, si tú gastas 20 mil pesos en tu auto de combustible, hoy día, y cambias a un eléctrico Gastarías solamente 3 mil pesos en electricidad y tendrías un ahorro casi de 17 mil pesos O sea, pero ese 3 mil pesos en electricidad, ¿en qué se gastó? Yo no lo pongo esto en mi casa Las veces que tú le cargas el consumo del vehículo, para ver que tú lo cargas Lo que se va a reflejar en tu factura ¿Cuánto tiene la autonomía la Model X? 500 kilómetros, pero nosotros tenemos múltiples marcas Tenemos por ejemplo los Nissan Leaf que tienen desde 120 hasta 180 kilómetros Eso anda mucho por ahí Fernando Suez tiene uno de esos Claro, Fernando Suez tiene uno de esos Tenemos también los Hyundai Ioni que andan por 280, casi 300 kilómetros Mi guagua tiene autonomía por tanque lleno, 430 kilómetros ¿Y cuánto te cuesta llenar ese tanque? Semanal, un cinqueño Un 4, 4 y medio Imagínate que tú cargas un Chevrolet Bolt que te da 400 kilómetros de autonomía con 400 pesos de electricidad Una pregunta Charlie, entonces esos carros no usan batería Claro, claro, usan batería ¿Por qué la importancia del auto eléctrico? Porque hay cuatro componentes básicos Que es la batería o el battery pack, los motores eléctricos Los sistemas de conversión de energía y los sistemas autónomos de movilidad o de conversión Y son muy confiables Cuando escuchábamos a nuestro hermano Ide Realmente nos llamó la atención la información que él daba Que él decía, mira, que los autos eléctricos La batería dura tres años No, nada que ver Nosotros tenemos autos eléctricos que tienen siete años aquí operando Con una autonomía de batería de casi un 85-90% Y los autos se diseñan con ciclos de carga y descarga Y en el tema del mantenimiento como tal Que ahí era que se refería a Hidel Con el tema de que investigáramos siempre Porque él dijese que sí, que es muy importante Tener los vehículos eléctricos por el tema del medio ambiente El tema del sonido y todo lo demás Pero también él decía que cada vez que fueran a hacer una inversión En uno de estos vehículos Que investigáramos 100% cómo darle mantenimiento Las piezas y todo lo demás Mira, lo que pasa es que a veces cuando no se conoce mucho la información Se puede pecar de no darle información real Aquí no hay un auto eléctrico que venda vehículos eléctricos RD Que venda Soy Eléctrico RD Que venda 809 RD Movilidad eléctrica y cero emisión Todos los autos que nosotros vendemos Que somos miembros de la Asociación de Movilidad Eléctrica Se entregan con una certificación De que el vehículo está con todo el subcomponente De operación efectiva y de larga vida Y sobre todo que nosotros estamos certificados Para dar servicio a los autos que vendemos No hay un auto aquí que nosotros vendamos Que no cuente con la garantía propia de nosotros mismos Vehículos eléctricos RD Movilidad eléctrica RD Soy Eléctrico RD Y cero emisión RD Una pregunta El vehículo que tú tenías Como un motor Sí, una moto, una moto Tengo un motor Tiene, lo tiene Lo tiene Sí, pero por supuesto Yo Me da 45 kilómetros Y Con 28 pesos de luz Yo Yo cargo esos 45 kilómetros Por ejemplo ¿Qué tiempo está en cargada? ¿Qué tiempo se está para encargar este vehículo? Depende el vehículo y el tipo de cargador Hay tres tipos de cargadores Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 Con el nivel 1 se cargan 1 a 12 horas Con el nivel 2 se cargan unas 3 horas Y con el nivel 3 en 1 a 30 o 25 minutos Charlie Sánchez está aquí Vamos a darle la oportunidad A 5 preguntas de nuestros oyentes 809-540-1065 Todos los que encaminan hacia allá Todos los que encaminan hacia allá Todos los fabricantes hoy día Están fabricando su correspondiente auto eléctrico Muy bien Aló Buenas Sí, buenas Sí Interesante lo de los vehículos eléctricos ¿Cuál es el rango de precios? Porque tú sabes que uno Compre un carro medio millón de pesos Más o menos un carrito ahí ¿Cuánto es el rango de precios Para una persona clase media? Mira, hoy día tenemos autos eléctricos Desde 12 mil dólares Hasta 95 mil dólares Dependiendo la gama que quiera el cliente Y la autonomía que quiera tener en su vehículo Siguiente pregunta Son 5, van 2 Buenas Si quieres ver mi experiencia Yo tengo un carro eléctrico hace 4 meses Y la verdad que el cambio Lo hicieron a la tierra Yo puedo hacer de gastar 14 mil pesos mensuales en gasolina A pagar 1.600 pesos en casa de energía O sea, son 12 mil pesos de gasolina Más o menos que son 150 mil pesos Al año de ahorro y mantenimiento cero No ha vuelto a saber lo que es cambiar aceite Lo que cambia una correa Ni nada de eso Yo lo recomiendo Ahí está Mira, tiene 4 años con un vehículo eléctrico Otra inquietud 809-540-1065 Buenas Sí Esta se cayó 809-540-1065 Estoy conversando con Charlie Sánchez Buenas Buenas Dígame Yo tengo una pregunta Por ejemplo, yo cargo ¿Qué vehículo de carga eléctrico existe? Así como una Vanette Una AIDEL Una Sonsadeza Que si hay vehículos eléctricos que sean de carga Mira, hoy día todavía en República Dominicana No tenemos vehículos de carga Pero ya este año van a venir Por ejemplo, viene la Yipeta Rivian Vienen unos vehículos chinos que también son para cargar Pero todavía no están disponibles Pero vendrán realmente Muy bien Vamos a ver Me quedan dos preguntas La cuarta Buenas Buenas tardes Dígame señor Sí Voy a hacer la pregunta con un ejemplo Venga Tenemos un vehículo de autonomía de 300 kilómetros Yo veo en la autopista El vehículo me indica que me queda 100 kilómetros de autonomía Si se ve un accidente y se bloquea la autopista ¿Esa autonomía se me queda o se me gasta en ese tapón? No, mira Es importante que nuestros radioescuchas entiendan la importancia del auto eléctrico y cómo funciona Los autos son inteligentes Si están en un tapón Lo único que va a consumir electricidad es el aire acondicionado Pero el aire acondicionado es muy alta eficiencia Y consume muy poca energía cuando está detenido Cuando la cabina adquiere la temperatura a la cual está ajustado El consumo baja prácticamente a cero Nosotros hemos tenido tapones aquí en la 27 de febrero de alrededor de una hora Y llego al tapón con un 50% de batería Y termino después de una hora solamente con un 49% de batería Es decir, una ínfima parte de electricidad consumida Pero además, los autos eléctricos tienen algo que beneficia bastante Que es el frenado regenerativo y rotación regenerativa ¿Qué significa esto? Que cuando la rueda va rodando y tú no lo vas acelerando Te devuelve esa energía cinética Hacia el voltaje, hacia la batería Y te va cargando también Y eso te optimiza la distancia Ese amigo que nos llamó Simplemente si está en el tapón Ya cuando vuelva a empezar a recorrer Él va a ver que va a lograr su autonomía que tenía Antes de salir del tapón Cuando alguien vaya y adquiere un vehículo eléctrico ¿Ustedes le dicen en qué sitios hay cargadores? Por ejemplo, para el Cibaba yo sé que hay Porque he visto en muchos sitios Pero yo para el Este no recuerdo haber visto Solo en un sitio Recuerdo haber visto Pero ustedes le dicen Mira, aquí tienes un mapa Hay una aplicación, algo mejor Hay una aplicación que está en Android y en iOS Que se llama PlugShare Tú la descargas Y te vas a ver cuando tú la instalas Tú vas a ver Ahí vas a encontrar 80 puntos de carga a nivel nacional Que hay ya hoy día en el país Es decir, que a cualquier ruta que tú te vayas Vas a encontrar cargadores Solamente no hay mucha oferta hacia el sur Sí, es lógico Pero ya la EDESUR anunció que va a instalar una ruta eléctrica Desde la avenida Isabel Aguiar Hasta Pedernales Cada 60 kilómetros un punto de carga Charly, bueno, vamos a mandar un saludo a Mario Álvarez Ya tú hablaste de los rangos de precios Fernando Sué te está mandando un abrazo Fernando, un abrazo hermano Y vamos con la última pregunta Buenas Se cayó Buenas Sí, buenas Dígame señor Sí, una recomendación Por ejemplo, yo soy representante de venta Trabajo para el este Justamente con la pregunta que hizo Correa Entendía ahí Pero, ¿qué es el vehículo para un vendedor como yo Que me dio un movimiento de pueblo en pueblo? ¿Qué es tan recomendable ese día? Para un vendedor que tiene que andar en el interior del país ¿Es recomendable un carro eléctrico? Claro, depende de la autonomía y su presupuesto Como yo le explicaba ahorita Tenemos vehículos eléctricos que van desde 120 kilómetros de autonomía Hasta 500 kilómetros de autonomía Y él puede comprar un vehículo Cuando tú la autonomía es que te dan 500 kilómetros Tú lo cargas en tu casa Y después que está cargado 100% Entonces cuando sales a recorrer Te da esa distancia Pero tú puedes recorrer 500 kilómetros Yo voy y vengo a Zenobí Mi tanquechero me da 440, 425, 430 Claro Y yo duré una semana Pero además es importante destacar Que los autos eléctricos No requieren prácticamente mantenimiento Lo que ustedes deciden Eso no es que cambia aceite No, básicamente nosotros le damos servicio a los autos eléctricos Reprogramación a veces de software para actualizaciones Revisar las ruedas que no tengan desgaste anormales La banda de los frenos Y los filtros de aire acondicionado Eso es lo único Y cuando tú ves el histórico El mantenimiento se hace cada año Cada año y medio Porque no hay componentes movibles Que requieran mantenimiento Ahora yo te hago una pregunta buena de verdad ¿Y cómo yo cargo ese vehículo? Supongamos si yo vivo en un apartamento Excelente Yo tengo como 30 clientes que viven en un apartamento Tu contador de tu casa en el apartamento No está en tu apartamento Está en el primer piso Entonces nosotros hacemos una conexión eléctrica Desde tu contador hasta tu parqueo Y ahí ponemos el cargador Y ahí tú vas a cargar sin ningún problema Tenemos como 30 clientes que están bajo ese esquema Pero lo importante es que queremos dejar claro Porque en las informaciones que dio Y de que hubo algunas imprecisiones Que queremos aclarar El tema de que si pasan por el charco de agua Que se va a quedar Nada que ver El pack de batería de los autos eléctricos Es completamente cerrado Es como los radiadores Porque son enfriados por líquido Las baterías se enfrían por líquido Y es bajo un sistema de enfriamiento cerrado Dice Andy Travieso Que él es el dueño de un Nissan Leaf Hace 7 meses Y no deja de sorprenderse Andy, excelente Tú coges cliente por cliente O usuario por usuario Y tú vas a ver Que el eslogan que ellos dicen es No vuelvo atrás a combustible ¿Alcanza el mismo nivel de velocidad Un vehículo eléctrico que uno normal? Mayor Porque la potencia aplicada a los motores Es directa a las ruedas Yo por ejemplo tengo pruebas de manejo Y velocidades Que lo pongo a competir Por ejemplo un Tesla modelo 3 Con una Jeepetta Range Rover Y la Tesla le hace 50 kilómetros por hora En media milla Más que el de combustible Que son vehículos de alta gama Excelente Charlie Tu participación Ahí está hecha la aclaración Es un mercado de futuro Realmente yo creo que En la medida que podamos ser más Tener más ahorro Ser Ecoeficiente Ecoeficiente Ecoamigable Realmente estamos contribuyendo Tú sabes que tú puedes tener Tu vehículo encendido Una hora en el parqueo De tu casa Y no tienes ninguna Preocupación de contaminación Porque no hay nada Que contamine No hay nada Que influya En el ambiente Y en tu casa No lo puedes hacer Con uno de combustible Charlie ¿Dónde la gente Puede localizarte Redes sociales De todo esto que tiene que ver Con autos eléctricos? Mira nosotros estamos en la calle Luis Padilla número 11 En Los Prados Y somos Arroba Cero Emisión RD Con Z En todas las redes sociales Arroba Cero Emisión RD Teléfono 809-876-2121 Gracias Charlie Gracias Ochi Es el mismo golpe Ahí sí ¿Dónde?